Música 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 Seguimos con todo el equipo de las cumbias Seguimos disfrutando Y esto dice 1,2,3 Música Música Eso Como suena esa bata, a ver ahí detrás Música 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 Así Tonta no, porque te quiere, te quiere si me quiere trabajar Tonta, reto Y no ponen trabajo, no trabajo y pensando En el lugar donde estas cosas Ya no la aguanto, ya no la aguanto Eso no pasa tan solo, porque eres pecador Y no te amame lo dijo una vez, y no lo dejaba hacer No te amame lo dijo, ¿qué buscaste? No te amanecer No te amame lo dijo Y yo voy a ir, yo voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!